El momento al más largo y se coloca por debajo de Frank Loeffler, ya lo avisamos, el hombre más en forma del equipo alemán en pleno proceso de renovación y de un joven a un nuevo veterano, Reinhard Schwarzenberger, campeón del mundo junior hace ya casi 5 años uno de los que se estrama mucho en el equipo austríaco, pero que poco a poco ha ido quedándose ahí a mitad de camino viene de ser cuarto en Vlad Mitendorf, largo, muy bueno el salto de Reinhard Schwarzenberger seguramente va a ser mejor que el salto de Frank Loeffler ahí está repetido con qué fuerza en el take off, en el despegue, el de St. Bates que bien aguantó la posición y en torno a los 130 metros quizás